La lana es una fibra natural con muchas propiedades que la distinguen tanto de otras fibras naturales como artificiales y sintéticas. Una de estas propiedades es la capacidad de infiltrarse cuando se les aplica calor, humedad y fricción. Esta capacidad de infiltrado es la base de nuestro proceso productivo y de nuestros productos. Existen multitud de tipos de lana en función de su color, finura, longitud y capacidad de infiltrado. En función de las propiedades que deba tener el fieltro se van a elegir unas lanas u otras. Esta selección de ingredientes es la clave para obtener productos que respondan a las expectativas de nuestros clientes y requieren un conocimiento muy profundo de la lana. Gracias por ver el video.